Peñal Sus greños ¿Ves con ese vestido? Oh, ya comenzó a grabar ahí Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos del canal Ayama Carioca, yo soy Fiorella Yo soy Afe Yo soy Ernest Y bueno, el video de hoy día quisimos hacer algo un poco diferente de forma que les pueda dar una ayuda Separamos algunas palabras que son consideradas los falsos cognatos, que puede traerles algunos problemas de repente a la hora de que ustedes hablen portugués aquí en Brasil En este video, Ophelia me aparece porque ella está más acostumbrada a hablar el portugués entonces todavía no entienden el significado de varias palabras en español en doble c ¡Comenzamos! La primera palabra ya comenzamos mal es gozar en español significa vamos a gozar en la fiesta vamos a divertirnos, a disfrutar sin ningún duplo sentido Ok Tiene un... así un... cuño sexual jajaja pero es lo mínimo pero en portugués gozar que es como se pronuncia tiene un sentido connotativo sexual muy fuerte o sea, significa literalmente eyaculación eyacular Segunda palabra tarado 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 en español normalmente es una persona boba tonta pero tarado aquí se utiliza para una persona pervertida una persona mañosa entonces mucho cuidado hay un montón que nos están viendo allá jajajaja entonces si te dicen que eres un tarado no te ofendas te están diciendo pervertidos la primera palabra no es necesariamente una palabra es una letra de nuestro alfabeto que es la Q en Brasil la Q el nombre de la letra no es Q es que cuando tú dices Q la verdad estás diciendo la parte de atrás de la persona el anus el ano eeeeh no dejes en español ano es el orificio rectal en portugués es el anus en la vulgaridad se dice Q es decir Q dices que porque si no todo el mundo se va a reír en tu casa aprovechando las palabras que acabaron de hablar estamos por esos orificios año pues en portugués se pronuncia ano entonces si escuchan esa palabra aquí por Brasil pues no se vaya a nadie cuando la persona te pregunta ¿cuántos anos tienes? entonces no le digas que solo tienes uno te está preguntando tu edad próxima palabra propina propina en el Brasil se habla a la coima aquel dinero que te rompe la mano aquello que le dan a los policías que le pagan a los políticos ese montón de plato ese poquito de plata corrupto sucio cochino aquí la propina entonces cuando no pues cuando cuando viene algún peruano aquí y dice te quiero dar una propina te va a decir uy me estás queriendo sobornar la siguiente palabra es exquisita mucho cuidado cuando vengan aquí porque lógico cuando tú hablas en español exquisito es un elogio estás diciendo que tu comida está exquisitísima cuando lo dices en portugués exquisito aquí es raro si tú principalmente con comida dices que la comida está exquisita pues la persona se va a sentir ofendida porque quieres decir que su comida está rara está fea no le gusta claro próxima flaco es una persona delgada que en portugués se dice magro las personas delgadas porque fraco en portugués es una persona débil esto va a ser por una enfermedad me quedé fraco la siguiente palabra es basura basura que basura en portugués existe una palabra muy parecida que es basura y se le dice a la escoba entonces mucho cuidado cuando tú dices pásame la basura la persona te va a traer una escoba pues claro y si la basura son los residuos que tú recoges del piso como se dice aquí se le dice el issue próxima palabra saco saco normalmente en español se utiliza para aquellas bolsas grandes donde llevas harina donde llevas cemento o tu saco tu terro claro del terro solo que aquí saco se utiliza básicamente para dos cosas si realmente significa que el saco de harina pero también se utiliza para decir que la persona es un saco es una persona especie es una persona fastidiosa que no te cae bien pero también saco se le dice directamente a las partes íntimas masculinas el saco escrotal se utiliza mucho en ese sentido o sea cuando dices me voy a poner mi saco te van a atender otra cosa o voy a coger mi saco y la persona va a quedar como se van a reír aunque aquí se van a reír porque aquí son menos conservadores y no hay esa cosa de la siguiente palabra es borracha en portugués existe una palabra borracha también pero se denomina al borrador o al jebe o al jebe alguna cosa de plástico bohash hay una canción de paulina rubio que yo no puedo cantar aquí que es esa tienes algo tienes que me existe y grito pao pao pa pa la 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 que es de paulina pao aquí es un palo solo que en la jerga pao es penis entonces cuidado con esa palabra penis exactamente exactamente uno se confunde porque ya son muchos años la siguiente palabra es vaso en portugués existe una palabra igual solo que es usada para denominar el guate si tú te refieres al vaso para tomar tú utilizas la palabra copo me paso un copo pásame el vaso porque si te refieres a vaso la persona va a entender que es el guate del baño es sacar lo que has escrito en el lugar en la jerga normalmente se dice uy me borré de miedo me hice el dos me cae la próxima palabra es latir en portugués latir se utiliza cuando quieres decir que los perros ladran se utiliza aquí también ladrar pero es raro y latir se utiliza más ladra quiere decir ladrona chora próxima votar en español es deshacerse de una cosa aquí votar es colocar voy a votar mi celular en ese armario es colocar entonces cuidado con esa palabra en nuestra familia hubo mucha confusión de mi abuelita dar un regalo a alguien y la persona dijo bueno entonces lo voy a votar aquí y mi abuelita entender que la persona le va a votar a la basura ya dio un chombo y ya se revoltó y se llevó el regalo la próxima palabra es salsa en portugués se dice mollo y la palabra salsa tal como se dice se utiliza para decir el perejil entonces si tú vas a un mercado para comprar salsa o saucilla como le llaman tú te refieres al perejil claro y no hacen ni idea de que ese es un género musical y de verdad no olvídate la próxima es salada aquí es la ensalada en español salada es una cosa que tiene sal por demás entonces si tú por si acaso vienes y dices que la ensalada está salada no te van a entender la siguiente no es una palabra la verdad es que es una expresión que a nosotros ya nos trajo muchos problemas es cuando tú dices un rato o un ratito en portugués no existe esa expresión y las veces que nosotros pues no sabíamos y dijimos ah espérame un rato o un ratito la persona salió corriendo porque rato en portugués es pericote o rata entonces si tú dices espérame un rato o un ratito la persona pues va a creer dónde la primera cosa que va a pensar es dónde está el rato sitio, sitio normalmente se habla a la localización ah estoy en tal lugar pero sitio aquí se utiliza para una hacienda o para un pequeño lugar fuera de la ciudad donde es como campo ah mi papá tiene un sitio y es normalmente como se utiliza la siguiente palabra es tirar pues en español tirar es arrojar voy a tirarlo a la basura no pero también en jerga uno sabe que tirar es tirar yo no sé pues sí que juzgar y en portugués cuando dices voy tirar de aquí quiere decir que estás mudándolo de lugar o sea lo sacas de uno para ponerle en otro apenas eso porque aquí también se habla sacar pero sacar es cuando tú sacas dinero de la caja electrónica voy a hacer un saque es de dinero Próxima palabra zurdo zurdo aquí es la persona sorda que no escucha y la persona que escribe con la mano izquierda que en español se le dice zurdo se le dice cañoto eso también nos confundía un poco a grasa la siguiente palabra es grasa en español todo uno sabe que la grasa de los carros no? automotiva o la gordura pero en portugués se escribe con la c sidilia que es una c con un rabito se escribe grasa y generalmente lo utilizas cuando cuando te refieres a una persona a la gracia o la persona que te engrasa no es una persona gorda es una persona chistosa que les cayó bien un sentido positivo Próxima oficina y escritorio Oficina en español normalmente se le dice al escritorio al lugar donde una persona hace sus trabajos académicos donde escribe un despacho aquí oficina se le dice al taller donde se hacen los trabajos mecánicos en las fábricas o en cualquier lugar y escritorio que es el mueble la mesaría la mesa donde tú es... tapa nuestras tapitas de olla nuestras tapas de nuestros envases aquí tapa es te voy a pegar es darte una cachetada entonces cuidado la próxima mala mala aquí es el adjetivo de una persona adjetivo femenino de una mujer para el dinosaurio que puede ser mala puede ser malo pero mala ya es maleta entonces ahí inclusive a las personas que son espesas se les dice ah tú eres una mala sin alza o sea eres una maleta sin asas para poder coger que es difícil de transportar difícil de sobrellevar la próxima palabra es barata a pesar de que aquí en portugués también utilizan la palabra barata para referirse a algo que no cuesta mucho pues también significa cucaracha entonces si alguien te dice oh cuidado una barata tú ya sabes que es una cucaracha entonces se puede salir corriendo ahí tú le dices ah espera un rato y ahí se asusta y ahí los dos salen corriendo de ahí próxima picar picar sabemos que es el insecto cuando te da una aguijonada y se inflama o puede ser la aguja cuando te ponen una inyección solo que picar aquí tiene un significado también de cierto actitud sexual porque si en verdad en el portugués también significa con español aquella aguijoneada que te da un insecto o una inyección la palabra pica también es otra jerga para el significado del órgano masculino entonces cuando te dicen que te va a picar hay buenas personas ya medio que entran en la gracia ¿no? y se bromean contigo o se ríen en tu cara porque los brasileros no tienen vergüenza de nada y se ríen y te vacilan la siguiente palabra es gringo y nosotros en Perú la usamos o nos referimos para la persona que es rubia pues tiene luz claros y blanca así como mi marido aquí oh ma europeo gringo machiche pues no o sea el gringo normalmente lo vemos como el extranjero pero sobre todo blanco ¿no? caucásico aquí en Brasil gringo lo utilizan para cualquier persona que no es brasileira inclusive nosotros somos gringos para ellos ¿no? pues sí puede venir por ejemplo puede venir una persona de África una persona negra y ellos le van a llamar de gringo puede venir un latino un indio puede venir ah tú eres gringo solo por el hecho de venir de afuera otra palabra en absoluto bueno por lo menos hasta donde nosotros entendemos en español cuando te preguntan ah tú estás de acuerdo con ese ladrón y uno dice ah en absoluto o sea de ninguna manera pero aquí en portugués las personas lo pueden entender con un sentido contrario como claro absolutamente sí ¿próxima? pipa en español se sabe que la pipa la de Popeye la pipa que se fuma y aquí no aquí la pipa es la cometa lo que los niños sueltan para jugar próxima polvo polvo es las partículas de tierra que están en el aire y están en el piso que están por todos lados que barres y barres y nunca desaparecen ¿no? aquí polvo exactamente escrito así se pronuncia povo es el pulvo y como se dice polvo aquí cuando quieres barrero quieres limpiar po próximo casco casco pues se dice ¿no? cuando los motociclistas salen con sus casquitos y todo pero aquí en portugués se usa para decir la pezuña las patas de los animales ¿no? los cascos protecciones de sus uñas los cascos tu caballo tu bubo próximo y próxima palabra largo largo nosotros sabemos que es este perdón nuevamente nos vamos a confundir esa es la que más nos confundió hasta ahora ¿por qué? porque tenemos tres medidas en el español largo que es la extensión ancho que es como la profundidad y la altura en portugueses la extensión comprimento que claro se llama comprimento la profundidad se le dice largo que sería ancho y la altura se le dice igual altura o algo el próximo es jugar y en portugués existe una palabra muy parecida que es jogar pero jogar aquí significa tirar entonces mucho cuidado lanzar al usar esa palabra próxima niño es un infante una persona menor de edad pequeña todavía pero aquí niño con nh es el nido del azar próxima palabra oso y aquí en portugués oso pues no existe esa palabra el oso se le llama urso que es el animal que es el animal pero existe una palabra muy parecida con oso solo que se escribe con dos eses y se le dice lo hueso meo oso la próxima ligar ligar en español es sumir dos cosas aquí ligar son las ligaciones telefónicas llamadas telefónicas entonces normalmente se utiliza ah hazme una ligación o te voy a ligar creo que en otros países fuera del Perú se utiliza ligar como hacer un coqueteo una cosa así la siguiente palabra es rubio y como todos saben rubio en Perú significa así una persona como yo una guita de panzanilla pero en portugués a un rubio se le llama loiro y en portugués existe una palabra muy parecida a rubio que es huibo pero se denomina a las personas que tienen el pelo rojo entonces es un poco confuso rubio que es la persona que tiene el cabello amarillo pero que en portugués se dice loiro y huibo que es en portugués a las personas filirrojas esa próxima palabra Perú infelizmente nuestro país con un nombre tan bonito que es Perú aquí Perú exactamente en esa forma de escribir y en esa pronuncia sería bueno Perú es el pavo el que comemos al final de año entonces y peor todavía en la jerga del brasileño Perú pero con i con i es nuevamente el órgano sexual masculino entonces cuando vienen a bromearte y tú les dices ah yo soy del Perú entonces se ríen en tu cara por eso es que nosotros no decimos más que somos del Perú nosotros decimos somos peruanos y con eso ya cortas un poco la palabra y la broma por ejemplo en inglés se refieren a las personas de Turquía pero también se denomina a los pavos a los pavos entonces sucede en cualquier país la próxima palabra es Academia 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 en español ve papi te olvides en español ya vas a estar confundida ay poliglota jajajaja ya habla no más en portugués esa palabra se pronuncia Academia pero no se refiere a las academias donde nosotros vamos a estudiar sino a los gimnasios entonces aquí Academia se dice Academia pero esos son los lugares donde vamos a hacer ejercicios eso y gimnasio normalmente se utiliza ya para aquellas cosas poliesportivas sí donde están los atletas haciendo ahí sí ya le llaman gimnasio pero donde vas a hacer ejercicio le llaman Academia y la última palabra es pegar pegar nosotros tenemos eso que en español puede ser juntar dos superficies con alguna goma o pegarle algo o sea golpear a alguien en español pegar es este en portugués perdón es coger voy a pegar este celular voy a pegar esa lámpara voy a pegar ese cuadro entonces hay que tener cuidado con esa palabra también y bueno chicos este fue el video de hoy día quisimos hacerlo como una forma de diversión una forma de ayudarles de alguna manera a aprender un poquito más sobre el portugués vamos ya nos han preguntado mucho sobre las confusiones que hay en el idioma porque son bastante parecidos y realmente son parecidos no es difícil para hablar pero con el tiempo y con las experiencias y con las vergüenzas vas aprendiendo que algunas palabras tienes que tener cuidado entonces si quieren expresiones si quieren a otros significados o tienen otras palabras nos pregunten en los comentarios y nos digan que vamos a tomarlos y repasarlos para la próxima y eso fue todo por hoy dale un me gusta al video comparte el video síguenos y comenta todo lo que quieran comentar porque para eso estamos aquí en La Llama Carioca chao chao chao